Nosotros tenemos una ordenanza que rege desde el año 2015 que prohíbe el uso, la venta, la comercialización de pirotecnia. Y también hay una ley provincial, que es la ley provincial desde el 2012, pero está puesta en funcionamiento a partir de hace unos 20 días atrás, donde el gobernador firmó el decreto parlamentario prohibiendo el uso de pirotecnia. Cuestión que no es menor cuando uno considera que el uso de la pirotecnia es un daño a la salud de las personas, los niños autistas sabemos lo que sufren con la pirotecnia y también es un daño a la salud de los animales. Por lo tanto, hemos hecho una multa porque obviamente hay una contravención. Eso lo hemos realizado en el día de ayer al movimiento popular neuquino por haberse excedido en el uso de la pirotecnia, lo cual está prohibido, ya sea por una ordenanza municipal o por una ley provincial. Por cualquier lado que se lo mire, estamos queriendo tener una ciudad tranquila, donde los festejos sean verdaderamente de alegría y no que sea, digamos, para que otras personas tengan que padecerlo. Festejamos Navidad, la Fiesta de la Paz y tiramos bombas como si fuera una guerra. Eso lo tenemos que ir cambiando, se cambiarán conductas. Ya no se puede volver atrás, el daño se produjo. Pero por lo menos indicarle a la sociedad que la pirotecnia está prohibida y que tiene su razón de ser esa prohibición. No es caprichosa, es una ley y la ley está bien fundamentada. El daño que se le hace a las personas y a los animales es irreparable. Bueno, el juez decidirá, es un rango entre los 2.000 y los 4.000 módulos. El módulo está en 15 pesos. Están esos valores en los que se le puede llegar a aplicar a esta multa. Gracias. 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 Gracias.